mira entonces ir a uno dos tres cuatro quieres dices que ya se murieron otros dos perritos más entonces ya no más quedan cuatro temprano tirate un perrito y ya más en la noche tirate otro y aquí anda la perro y a ver si no se enferma por ahí la la perra ahí como que se anda quejando no creas que no anda como quejándose la perra porque no le cuesta un orégano a la perra ahorita porque no le echas pedazos de cartón mira de esos de lo que tenga seco por ahí porque como que se anda quejando es que siempre está bien escueta felipe la perra siempre está bien escueta nunca se anda como quejando y ahorita se cae quejillo así medio raro si pero ahorita que cobijatas ahí los perritos mande cobijatas ahí los perritos yo no yo no los yo como que veo que están amontanados ahí debajo de la cobija los mande yo pienso que están debajo de la cobija y ahí están dos irá mira nomás los despachurras y piensas que están afuera no es mejor que los tengas descobijados porque así los miras bueno como dices que ya que no quieres comer ahorita porque te sientes todavía no muy bien desde que no tienes hambre como este grande no tienes hambre entonces ya le voy a ya le vacía la comida a los perritos mira huevo con frijoles fritos a ver si les gusta mira ven pero aquí te dejé tu botella de agua aquí en la mesa digo aquí en la entrada a ver si a los perritos les gusta el huevito o la perra a ver echa al otro perrito para afuera para que venga a comer el que está allá echa al perrito aquí el para afuera a ver pues la perra se sigue quejando de vuelta la perra se sigue quejando de vuelta no pues ahora si está canijo de ella ya 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 son tres perritos por todo primero uno y luego a y luego dos ya no más quedan cuatro a ver esta es la que venga a comer enséñale que aquí está la comidita a ver esta es la que venga a comer a ver dale la vuelta a ese échalo para afuera echa ese para afuera ese que está o para adentro la perrito y así para que se vaya enseñando el perrito ah que caray dices que me hubiese encargado un jitomate para comértelo con la comida ese es el jitomate ese con la comida si te queda bueno y acá las tortillas estas se las voy a dar a la perra a las que te traía se las voy a dar a la perra la pobre perra ya se esta quedando sin perritos la pobre perra ya se esta quedando sin perritos si ya se esta quedando son bravitos y ya has pensado que nombre le vas a poner a cada perrito no serán palomos palomos todos yo creo si no cada uno debe tener su nombre Felipe ándale si ponerle su nombre pero no antes de irme al lado de la perra hay las tortillas donde quiera ocupar las maletas veneno y luego el agua Ah, qué cara ahí entonces. Ay, bueno. El perrito está perreando, está aporreando el otro, ¿verdad? Mira, mira, mira. Yo me voy a pegar. Ya no. ¿Juega con el otro o los aporrea? No, los aporrea. ¿Y por qué? Los bravos. Yo pensaba que jugaban todos los aporrea. Ahí. Entonces el chiquito es bravo. Sí. ¿Y son perritos o perritos? Son perros todos. Ah, sí. De ese hay que... Hay que pegarle por ahí. Para que entiendan. Mira, 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 mira. Y de seguro es el que le gana toda la leche a todos, ¿verdad? ¿Vale? Y de seguro les gana toda la leche a todos, ¿verdad? No, no. Sí. Sí. Entonces te hacen pasar corajes, ¿eh, Lepe? Ay. Ay, pobres perritos, hombre. Entonces está triste la cosa. ¿Oye, y no se te mojó el cuarto de la noche que llovió? O casi no llovió, me alcanzó el agua allá en la Cruz Roja, y llueve, llueve, y luego yo creo que ya se me hacía tarde, y no era, entonces que, ahora no te dieron despensa en la Cruz Roja? Vale? Ahora no te dieron despensa en la Cruz Roja? No, pero no, no había nada. No, no, mira que el perrito como esta, pero bien arriba del otro, gira, 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 gira. Gira, gira. Dale ahora si le dices una buena cachetada. No, solamente si para que entiendan. Si le dices una buena cachetada al perrito, o fue una cacheta o unas orejas? Las orejas, para que entiendan. Si no, todo lo mortifica. Entonces le puede decir, se puede decir que le dices un orejazo. Si. Que dices para que entiendan. Si, porque si le pegas en la mera, cada vez así se muere. Ajá. Entonces tu ya no debes de salir para nada, tienes que estar cuidando los perritos todos los días. Ahí. Ya no puedes salir a nada, ya ves que los perritos se aporrean uno con otro. O porrean uno con otro. O sea, aquí los, 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 las estrujas. Ajá. Ajá, que cara hay. Voy aot rings… Por eso… .